El problema fundamental de estar hablando en español es que me da igual. Si me entiende o no, porque yo me entiendo perfectamente. Cuando tengo que hablar en inglés, tengo que pensar, no de la misma forma que hablábamos antes, de pensar, pensar en lo que quiero decir, brevemente, y explicarlo alto y claro para que la gente me entienda. Pero hablando en español, antes sí, ahora con la tontería de la universidad, pues menos cada vez. Y eso es un problema importante. Porque si tú no te haces entender en el idioma que sea, entonces la cagamos. Entonces la cagamos. La cagamos poderosamente. Porque es importante. La comunicación es muy importante.